Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy estoy muy muy contento porque les traigo un video que ustedes de verdad me han pedido muchísimo en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, me lo han pedido incluso aquí por el canal me ha dejado en los comentarios y es que quieren que les hable de perfumes para utilizar en la escuela y es que si no se han dado cuenta o si ustedes ya no estudian, porque yo ya no estudio pero estamos a la vuelta de la esquina y estamos como a dos semanas sin menos que a una o incluso muchos de ustedes ya están ahorita en la escuela porque no tuvieron vacaciones porque estudiaron en cuatrimestras como yo estudiaba el día de hoy les vengo a hablar sobre perfumes que son perfectos para llevar a la escuela, a la secundaria, a la prepa, a la universidad, a cualquier parte yo con los perfumes como ustedes saben soy igual como la ropa, no voy vestido de la misma forma a un evento que a la escuela o que al cine o que a algún otro lugar, lo mismo me sucede cuando utilizo un perfume no utilizo el mismo perfume para ir a la escuela, para ir al cine, para ir a hacer algunas otras actividades y con la ropa por ejemplo para la escuela yo soy de los que prefiero ir algo más casual, más sencillo algunos hombres van a la universidad o a la prepa con camisas, pantalones, súper bien vestidos como si se fueran a un antro y yo soy de los que piensa que mejor bordemos esa ropa especial para esos momentos especiales para cuando vayamos de antro y a la escuela irnos vestidos como más sencillos, más casuales una playerita básica, un pantalón de mezclilla, unos tenis y listo, ya estamos para irnos a la escuela y así es como yo me iba vestido a la universidad y lo mismo pasa con los perfumes a mi me gusta muchísimo más utilizar un perfume que sea básico, que huela bien, que no sea tan llamativo pero que no sea el mismo perfume que utilizo para las fiestas o para salir de antro y es por eso que los perfumes que el día de hoy escogí para ustedes si es que ustedes me siguen en mis redes sociales que se las dejo aquí abajo en la descripción o si no, aquí está mi username de todas mis redes sociales si ustedes me siguen, se dieron cuenta que durante la última semana me fui de cacería me fui a varias perfumerías a oler diferentes perfumes para saber que son los perfumes que están ahorita como en tendencia o los perfumes que están ahorita como para ser utilizados para la escuela, para este regreso a clases así que sin más que decir, vamos con este video el primer perfume de los que les quiero hablar es el perfume de Burberry Great Splash este perfume es de la familia olfativa amaderada acuática tiene esa mezcla que lo hace ser un tanto formal como para llevarlo a lo que es la universidad si es que tú ya estás en la universidad pero al mismo tiempo tiene esas notas cítricas y esas notas que no lo hacen sentir tan elegante o tan amaderado y que te hace sentir muy bien para poder llevarlo a la escuela porque tiene un aroma delicioso este es uno de los perfumes que a mí me encanta y si tú vas a la universidad es un perfume perfecto para ti porque tiene esas notas amaderadas que lo hacen sentir como algo más maduro y que no es completamente cítrico como si fuera un perfume para la secundaria por así decirlo sino que lo hace esa mezcla perfecta para esas personas que están en esa transición de la adolescencia y la adultez y están yendo a la prepa o están ya yendo a la universidad es un perfume perfecto para ustedes porque además no es un perfume demasiado llamativo, demasiado escandaloso pero sí llega a hacerse notar la diferencia con las otras personas el segundo perfume del que les vengo a hablar es de Abercrombie sí, la marca que utilizamos muchos en algunas ocasiones de ropa esta marca de ropa tiene perfumes también y en especial uno es el perfume que me llamó muchísimo la atención porque huele demasiado bien y se llama First Instinct este perfume es perfecto para aquellos adolescentes que están en la secundaria o incluso para aquellas personas que están en la preparatoria porque es un perfume demasiado juvenil, demasiado refrescante, demasiado energético también con algunas notas cítricas que lo hacen sentir perfecto para ser llevado para esos jóvenes que están en la secundaria y la preparatoria y si estás en la universidad pues también lo puedes seguir utilizando pero este perfume es perfecto para esos jóvenes de la secundaria este tercer perfume es un perfume clásico de clásicos y es el CK One de Calvin Klein este perfume está dentro de la familia olfativa de los cítricos y este perfume es perfecto para ser utilizados desde los jóvenes que están en la secundaria hasta los que están en la universidad porque tiene esas notas cítricas que al ponértelo por la mañana al ir a la escuela te van a llenar de una energía y de un aroma demasiado rico y demasiado cítrico que te va a despertar inmediatamente al utilizarlo y no es un aroma demasiado llamativo o demasiado demasiado cítrico como lo pueden llegar a ser otros pero si se siente esa acidez o bueno esos cítricos esos aromas cítricos que tiene y te va a sentir perfecto y además que este perfume es buenísimo porque es un perfume unisex tanto para hombres como para mujeres lo pueden utilizar ambos sexos y se llega a adaptar dependiendo de tu pH y se va a sentir excelente para ser utilizado para las mañanas cuando te vas a la escuela te llena de energía buenísimo el cuarto perfume que les tengo es de Harmony Coat Colonia esta casa de Harmony tiene diferentes presentaciones del mismo perfume o del mismo nombre por así decirlo porque tiene una línea que se llama Coat diferentes perfumes con diferentes aromas pero todos tienen la misma estructura por así decirlo incluso hasta el envase es el mismo prácticamente nada más cambia el color y en especial este Harmony Coat Colonia es buenísimo tiene esos aromas cítricos que te van a despertar muchísimo por la mañana al ser utilizado pero también tiene esos aromas que lo hacen ser un perfume más elegante por así decirlo entonces este perfume es buenísimo para aquellos jóvenes que están en la universidad y que quieren ser distinguidos en el aroma, en la clase porque este perfume tiene esa diferencia tiene ese contraste en lo que vienen siendo los aromas cítricos pero tiene esos aromas de salida como la bergamota y la pimienta que lo hacen ser un perfume más maduro aunque tiene esos aromas cítricos pero con la bergamota y la pimienta lo hace sentir más maduro y es por eso que este perfume se lo recomiendo muchísimo a aquellos jóvenes que están en la universidad porque es un aroma mucho más maduro y este último perfume es un perfume que uno de ustedes muchachones me recomendó me mandó por mi Snapchat que lo probara y yo andaba ya en la perfumería y dije pues vamos a probarlo, vamos a ver y la verdad que es un perfume que me encantó, me gustó demasiado y yo creo que próximamente me voy a estar comprando este perfume porque la verdad ya no tengo perfume para utilizar para el diario y yo creo que este perfume es el indicado para mí para utilizarlo para el diario y les estoy hablando nada más y nada menos que de Hugo Boss Bottle Tonic y es que este perfume es de la familia olfativa amaderada, especiada porque tiene ese aroma amaderado pero también sus primeras notas de salida son muy cítricas entonces lo hace ser como ese perfume perfecto para aquellos jóvenes o para aquellas personas que están entre los 20 y tantos hasta los 35, 38 y si quieres aumentarle hasta los 40 porque es un perfume que los hace sentir algo juvenil pero también muy maduro y es un perfume perfecto para aquellos jóvenes que están ahorita en la universidad también para que se sientan ese cambio, esa transición para sentirse mucho más maduros pero no dejar de lado ese aroma cítrico y esa diversión y sentirse un tanto más relajado también y es que este perfume tiene ese equilibrio en lo que viene siendo lo formal y también lo casual entonces este perfume no solamente lo puedes llevar a la universidad también lo puedes estar llevando a diferentes eventos donde tengan ese equilibrio perfecto entre lo formal y casual este perfume es buenísimo y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy y espero estos perfumes que les he recomendado el día de hoy para ustedes les funcionen y el día que los vayan a probar les gusten tanto como a mi me gustaron estos son los perfumes que yo utilizaría para ir a la escuela ya sea la secundaria, la prepa o la universidad déjame aquí abajo en los comentarios si es que alguno de estos perfumes ya lo has probado o incluso si alguno de estos perfumes te llama muchísimo la atención como para probarlo la verdad a mi todos me encantaron principalmente lo que es Hugo Boss Bottle Tonic y también Armani Coat son perfumes que me fascinaron y estoy seguro que uno de esos dos es el nuevo perfume que me voy a estar comprando próximamente recuerda que si te gustó este video puedes dar like compartirlo, poner favoritos y seguirme en todas mis redes sociales así como también no olvides suscribirte recuerda que yo soy JM Montel